¿Cuál es el problema de la ciudad de Tostado? En un camión propio es un problema menos y es una respuesta a lo que tanto el gobernador como la ministra Silvina Farana vienen dando hace tiempo. Aquellas políticas de sanidad, políticas de agua potable y de cloacas son políticas que se tienen que ejecutar, tienen que dejar de hacer promesas y pasar a ser realidad y hoy creo que es una realidad y sobre todo en nuestro centro norte. Teníamos recién el convenio por más de 30 millones de pesos para la compra de un camión con un tanque cisterna que será destinado a transportar todo lo que es agua potable para la ciudad de Tostado, para las escuelas rurales y también para localidades que lo necesiten dentro del departamento 9 de Julio. Esto es importante porque no hace 90 días hemos hablado dentro de la emergencia que sufríamos por sequía en nuestra región con el gobernador Omar Perotti y automáticamente comenzó a marchar este expediente. Así que en los próximos días ya estaremos haciendo el concurso de precios, licitación correspondiente en nuestra localidad para la compra del mismo. Siempre en cada sequía que sufríamos en nuestra región, normalmente hacíamos los trámites correspondientes principalmente ante infraestructura, agua aquí en la provincia y se mandaban camiones cisternas con agua desde Santa Fe o de Reconquista. Es la primera vez que Tostado está recibiendo un camión con estas características. Tostado recibió un aporte del primer desembolso por más de 12 millones de pesos de un total firmado en un convenio de 36 millones de pesos que se van a utilizar para el recambio de dos cañerías principales en dos arterias principales de nuestra localidad. Ya recibimos el primer desembolso, estuvimos haciendo la primera reunión con la cooperativa de agua potable que es la responsable de brindar el servicio concesionado en nuestra localidad. Si sumamos lo que es más de 30 millones de pesos para la compra del camión y del tanque cisterna y le sumamos los 36 millones de pesos de la obra de agua, estamos hablando puntualmente en estas dos obras un monto mayor a 67 millones de pesos para la localidad de Tostado.